Muy buenas a todos y señores del FC Móvil Si estabas esperando que el mercado baje un poco su valor para hacer fichajes Es el momento muchachos, porque el mercado se vino a los pedazos Hay un bajón brutal de muchas cartas y cartas buenísimas Y también un bajón grandísimo con el tema de algunos jugadores que valían 200 millones de monedas Pasaron a valer quizás 100 millones También precios que están totalmente fuera de sentido Cartas que tienen valores que son para la risa Vamos a venirnos rápidamente al mercado Vamos a ver por acá algunas cartas que te voy a estar mostrando Que deberías aprovechar, porque con este bajón del mercado Si tienes unos par de millones deberías aprovechar Ya que, más que seguro, sus valores se acomoden con una próxima actualización Por acá vamos a ver Cristiano Ronaldo, cartas, ¿a no? GRL 95, uno de los mejores delanteros Y a mi parecer quizás uno de los más chetados Pero miremos los valores 291 millones pasó de 350 a 299 millones La versión por acá al rango número 2 285 millones Pero la diferencia entre este y este es muy baja Hubo un bajón grandísimo en el mercado en el día de hoy Que hizo que los precios bajen un montón Vamos a ver un caso bastante extraño Como en el caso de Araujo Esto seguramente es un bug Y por ese motivo te voy a decir que aproveches ahora Porque más que seguro lo solucionen Araujo, la versión 94, 89 millones de monedas Casi 90 La versión al rango 1, 99 millones Bueno, un Araujo rotísimo De los mejores defensores Pero miremos lo siguiente Rango número 3 Ya la gente está ofertando Aprovecha porque al máximo 134 millones La carta de Araujo Rango número 3 Pero al rango 2 lo vas a conseguir más caro 133 millones Rango 2 para Araujo Pero al rango 3 está dentro de todo más barato Y parece que se compra Porque recién habían unos par a la venta Y su precio ha descendido De 208 millones A unos 134 millones Pero la carta al rango número 3 Está mucho más barata Que al rango número 4 Al rango número 2 mejor dicho La verdad que acá esto es un bug Que ha pasado en el día de hoy Vemos lo mismo con cartas como Nazario Vamos a ver por acá Nazario que pasó de valer esta versión De rango número 4 Unos 301 millones de monedas Y pasó a 194 millones Ha bajado muchísimo su valor Así que si alguno andaba buscando Este tipo de cartas Es momento para aprovechar este bajón Y comprárselo Porque las cartas han pegado Un bajón brutal en el mercado Por acá 95 millones La versión al rango 1 Al normal 90 millones Por unos 5 millones más Te compras a Nazario mejorado Y por unos par de millones más Al rango 2 Pero aprovechen Que el bajón ha sido brutal Vamos a ver otro caso En el cual los precios Se dispararon Pero no están bien Ronaldo Versión 92 63 millones Es lo que vale Vamos a ver lo siguiente Que Ronaldo Al rango número 1 Está 88 millones de monedas Y precio mínimo 81 Digamos que es un precio alto Está caro Pero rango número 2 Para Cristiano 81 millones de monedas Precio mínimo 73 ¿Qué ha pasado Ega? ¿Por qué motivo? La carta de Ronaldo Rango número 1 Está mucho más cara Que la de Ronaldo Rango número 2 Acá esto es raro Pero bueno Aprovechen porque la gente Va a empezar a ver Que está bugueado Van a empezar a ofertar Y seguramente Dentro de unas par de horas Esto ya no lo vamos a poder ver Porque van a tener Mucha demanda Este tipo de cartas Rango número 3 Para Cristiano Ronaldo 95 millones de monedas Pasó de valer 160 Aproximadamente A 95 Ha bajado Prácticamente Casi Más de 60 millones de monedas En tan solo Unas par de horas También por acá En la carta de Ronaldinho Lo mismo Vamos a ver Un Ronaldinho Que vale 83 millones de monedas Casi 84 Al rango 1 Y al rango 2 87 La diferencia Entre rango 1 Y rango 2 Es mínima Pero miremos La diferencia Entre rango número 2 Que lo vemos En 87 millones Y rango número 3 Esto es un chiste 90 millones Precio máximo Recién Hace rato Cuando estaba mirando Había cartas Había unos par de Ronaldinho En unos 89 millones de monedas Ahora te voy a mostrar Que si Había Ronaldinho A 89 millones de monedas Digamos Había rango 2 En 87 Y rango número 3 A 89 millones Solamente 2 millones de diferencias Y la gente Y la gente Está empezando A aprovechar Esta bugueada Porque Se está empezando A conocer Pero Esto no solamente Pasa con este tipo De cartas Te voy a estar mostrando Unas par de cartitas Que también Pasa lo mismo Por acá vamos a ver La carta de Bernardo Silva 94 en media 94 en media Como vemos La versión Al rango 2 Está 102 millones Rango 2 102 Pero rango 1 110 Está mucho más caro Al rango número 1 Que al rango número 2 Así que si te vas a comprar A Bernardo Silva Obviamente Comprate esta versión Aprovecha Que hay muy poquitos Y de a poquito Esto va a empezar a desaparecer Un Bernardo Silva Que sinceramente Es de los mejores extremos Con 100 en regates Es rápido Tiene buen tiro Y muy buenos pases Hay que aprovechar Porque esta carta está ratísima Pero está mucho más caro Al rango 1 Que al rango número 2 Así que es una carta Para aprovechar Que este bajón Es algo extraño Lo que acaba de pasar Pero bueno Seguramente FIFA Lo va a corregir Por ese motivo Está buggeado Otra carta Que también pasa lo mismo Es en el caso de Neymar 94 en media Extremo izquierdo Seguramente Este Neymar Su precio Va a empezar A variar Lo mismo Pero tiene mucha demanda 90 millones Tiene muchísimas personas Ofertando por él Más de mil personas Que ofertan por Neymar Pero Si tenés unos par de millones Ahorrados Bueno Tenés versión Rango 1 A 143 millones Rango número 2 A 133 millones De monedas Neymar Rango 2 Está más barato Que al rango 1 Y encima Este Neymar Hace rato Hace rato Había algunos A 133 millones De monedas Si Había unos par de Neymar Que la gente Estaba tratando De ofertar Pero Miremos lo siguiente Rango número 3 153 millones Es muy poca la diferencia Y la inversión Para mejorar Al rango número 3 Es mucho Son muchas cartas Que deberías utilizar Pero bueno Como vemos Este está más barato Y este Está más caro Está mucho Mejor dicho Más caro La versión Al rango 1 Que la versión Al rango 2 Esto Tiene que hacer algo Tiene que modificarlo Lo mismo Vamos a ver Con la carta De Sterling 94 Por acá 114 millones Pero Como vemos Se vende En 108 Rango número 2 Pero Rango 1 116 Está mucho Más caro Al rango número 1 Que al rango Número 2 Un Sterling Que Tiene muy buenas Estadísticas La verdad Papelito Sterling Es muy bueno Y es una carta Interesante A ver Que otros jugadores Había visto Para decir De este tipo De cosas Por ahí Veo varias cartas Que quizás Ha pasado Pero bueno Mirá La carta De Donaruma Aprovechá 66 millones Donaruma Normal Donaruma Mejorado 69 millones Rango 1 Es una ganga Está regalón Al mercado Pero rango número 2 71 Como vemos Hay una diferencia De tan solo Menos de 2 millones De monedas La diferencia Es mínima Entre Este Donaruma Y este Donaruma Solamente Es quizás Tener unos par De millones Extras Para comprarse La versión Ya mejorado Al rango Número 2 Y esta Es una Cartaza Que deberían Aprovechar Porque es un Portero Muy pero Muy picado Mirá Llegamos a los 71 millones A ver si me puedo Comprar a Donaruma Ya que está Veremos si este tipo De cartas Se compran Vamos a ver Ofertar por acá Vamos a comprarlo A 71 millones De monedas A Donaruma A ver si se compra Pero mientras Tanto Te voy a estar Mostrando Otras cartas Que pasa lo mismo Que sus valores Están totalmente Fuera de sentido No tiene sentido Que estas cartas Valgan tan barato Y encima Tengan quizás En el mercado Precios Que la versión Al rango 1 Está mucho Más cara Que la versión Al rango Número 2 Por acá Buscamos la carta De Valverde Que andaba viendo Por ahí Que también Tiene los valores Un poquito Desacomodados A ver si lo encontramos Por acá A Valverde Que no lo encuentro Valverde De 92 O 93 En media A ver Vamos a ver 93 en media Aparece Valverde Por acá Acá lo tenemos Valverde 93 en media Versión Al rango 2 Vale 97 millones Versión Al rango 1 Vale 94 La diferencia Es muy Pero muy baja Aunque Hace unos minutos Este Valverde Estaba En 88 millones Si Estaba en 88 millones La gente Lo estaba vendiendo Pero bueno Se habrán dado cuenta Que está bugeado Y mucha gente Aprovechando Este bajón Pero no solamente Pasa esto Con las cartas Chetadas Encontramos Otras cartas Que también Ha pasado lo mismo Por acá Vamos a ver La carta De Mataus Que es un muy buen MSD Versión de Mataus 93 46 millones Versión de Mataus 95 55 millones Muy bajo La diferencia Pero Mataus Al rango 1 50 millones De monedas Y por acá 55 5 millones De diferencia Gente Y hay que aprovechar Lo mismo Lo mismo pasa Con otros jugadores Por acá Que vamos a estar Viendo Vamos a buscar Por acá La carta De Rudiger Para que vean Que este tipo De cosas Suele pasar Con todas Las cartas Del juego Y deberían empezar A buscar Ustedes Quizás Si piensan Hacer algún Fichaje De Almejor En particular Bueno Vayan al mercado Miren los valores Y vean Que también Lo mismo Por acá Ha pasado Rudiger 5 millones 600 5 millones 800 Pero esta versión Al rango 1 5 millones 870 mil Monedas Esta versión Está mucho Más cara Que Rudiger Al rango 1 Y encima Lo vas a poder Comprar Al rango 1 7 millones Por acá Está muy barato Y es momento De aprovechar Este bajón Porque si Esto se llama Un bajón Y muchas cartas Que están Buggeadas Y como vemos Donnarumma Se ha comprado 95 Fichaje Por 71 millones De monedas Veremos si esto Me termina Siendo rentable Si terminamos Ganando unos par De millones Veremos que termina Pasando Si FIFA Modifica Si actualiza Los valores Si pone bien Las cosas Pero por acá Tenemos nuestro Fichaje Donnarumma Versión En 95 En Gerale Comprado Por unos 71 Millones De monedas Prácticamente Regalado En el mercado Un donnarumma Que valía Casi Más de 100 Millones Y era muy difícil De conseguir Así que Si te ha gustado El video Te invito a que Reviendes Ese botón De me gusta Y además Te invito a que Te suscribas al canal Si no lo estás Que actives la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que suba un nuevo video Y aprovecha Este bug En el mercado Aprovecha Este bajón Porque quizás En unas par de horitas Se dé cuenta Y lo corrija Así que gente Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós